Fue la primera vez que un láser tan poderoso es utilizado en otro planeta, y ocurre dos semanas después de que el laboratorio científico móvil aterrizó en Marte. Una roca del tamaño de un puño llamada Croconachion, o roca marciana, para que los científicos mantengan la cuenta, fue bombardeada 30 veces en 10 segundos, con 14.000 joules de energía en cada pulsación, informó la NASA. Cada pulsación reparte más de un millón de watts de energía durante aproximadamente 5 millonésimas de segundo, detalló la NASA en un comunicado. La CHEMCAM de Curiosity, que es una abreviación de Chemistry and Camera, registró el gas resultante brilloso y enosado en un esfuerzo para identificar elementos químicos de la roca, que estaba aproximadamente 3 metros de distancia. Sylvester Morsi, del proyecto de CHEMCAM, quien observa la misión desde el Institut de Recherche and Astrophics and Planetage en Tolis, Francia, dijo que la calidad de la información recolectada fue sorprendente. México Explorar.